Bueno amigos, el día de hoy nos vamos a Tecomando, ya compré mi boleto amigos Viaje improvisado y de carrera, entonces voy a estar grabando por ahí los trayectos Tecomando amigos, buena aventura, nos vamos a Colima, Tecomando Pues mi viaje se ha convertido como una pesadilla en el día Tecomando Y el camión se descompuso, adelante de Kikilpan, ahora me voy a tener que regresar El camión se le descompuso, primero en la caja de velocidades, va a estar todo el mundo Para regresar a Kikilpan y agarrar un camión que sale a las 11 de la noche a Tecomando Y son las 7 pm, estoy tratando de conservar la calma y que todo fluya, pero son mamadas Pues si, efectivamente, nuestro viaje es un fail, una desgracia, todo El camión si se chingo, y ahora estoy aquí varado en el pueblo mágico de Kikilpan Pues la verdad no conozco aquí, no conozco nada, vamos a tener que estar, son las 7 de la tarde Y hasta las 11 sale el siguiente camión que me va a llevar hasta Tecomando Entonces son muchas horas amigos, la verdad es que estoy bien encabronado, todo salió mal por ese pinche camión Y luego no te regresa nadie, nomás te dicen, ay 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 disculpa, ay disculpe usted No mames, ahora estoy aquí en una plaza, vean De que será, no tengo la menor idea, vamos a tener que estar 3 horas valiendo mal desde aquí Amigos, me dijeron que aquí es el centro Wow, está bonito eh Vean, hay un trencito ahí Tienen un kiosco Pues seguimos aquí varados en Kikilpan, fíjense que ya me dio una vuelta y el polo está muy bonito eh Tienen sus kioscos, sus centros, sus cafés, etc. Tienen aquí fecona, maripuzuta Estamos aquí varados amigos, tengo que estar aquí unas 3 horas en nuestro pueblo En lo que sale mi camión, esperemonos Ahora si nos lleven y que no se descomponga nada Ahorita me encuentro en lo que es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús Esa fue la información que me dieron ahorita que pregunté Porque la verdad no conozco y quería ver si tenían alguna plaquita Pero tampoco la tienen Entonces pregunté y es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús Está muy chingón eh Vamos a seguir Vagando aquí por las calles del pueblo mágico de Kikilpan Esperemos no nos vaya mal Miren lo que dan las 11 para salir Postecitos, ya es muy raro encontrárselos Son, representan lo que son las barberías Tal vez aquí es una Está muy padre eso Bueno amigos, pues aquí a mis espaldas Está lo que es el Palacio Municipal de Kikilpan Y aquí enfrente hay una plaza La cual está aquí Si ven esa estatua que está ahí Es del General Ignacio Zaragoza El cual hizo la batalla contra los franceses En la batalla del 5 de Mayo Y hoy amigos hoy es 5 de Mayo Por eso tiene corona Y todo eso Porque aquí en Kikilpan lo celebran Amigos, ya son las Son 10 y media Y van a ser las 11 Esperemos ahora si nuestro camión salga Y no se descomponga Ah, que malo Nunca me había pasado esto Y hoy fue la primera vez Espero no se vuelva a repetir Bueno amigos, ya Nos despedimos aquí del Pueblo Mágico de Kikilpan Ahí están los de primera flora Me había reído en el Ah, mierda Bueno amigos, como no les pedí el video Vamos a hacerlo ahorita Llegué a las 4 de la mañana a Tecoman Hay días buenos y hay días malos Y sin duda este fue uno malo Pero veamos el lado bueno de las cosas amigos Conocí Kikilpan Y pude grabarles un poco de lo que tienen ahí Ahora les hago la pregunta amigos ¿A ustedes les ha pasado algo igual? Si les ha descompuesto su carro particular O incluso el camión donde viajaban Cuéntenme su experiencia amigos Me gustaría leerla Déjenme todos sus comentarios En la cajita de comentarios Bueno amigos, pues hasta aquí llegó nuestro video Si el video les gustó Denle like Suscríbanse a mi canal Activen las notificaciones Déjenme todos sus comentarios En la cajita de comentarios En la descripción Voy a estar dejando mis redes sociales Para que me sigan Facebook, Twitter e Instagram Van a estar todas en la descripción Nos vemos en otra aventura amigos Bye Chau Chau